Música Nací en San José pero me crié en Cartago Vengo de una familia bastante nuclear, trabajadora Tres hijos a través del trabajo estudiando, esforzándonos Lo que hicimos fue desarrollarnos a través del estudio producto del incentivo de nuestros padres Música Nunca decidí estudiar enfermería, yo lo que iba a estudiar era aviación Pero por cuestiones del destino terminé entrando en la universidad de enfermería Posteriormente fui descubriendo que la enfermería era una disciplina Con una característica mucho más profunda de lo que alguna vez la sociedad estructura Me fui enamorando poco a poco de la carrera, de la disciplina Y en ese momento logré entender que la enfermería realmente era una herramienta eficaz Para poder mejorar las necesidades de los seres humanos O incluso para mejorar sus condiciones de salud De las principales dificultades a la hora de hacer un posgrado Podría ser el nivel de exigencia Sobre todo dependiendo de donde uno se vaya Y las bases con las que uno cuenta Otra dificultad tiene que ver con el hecho de irse del país A veces uno no está del todo tan preparado mentalmente y emocionalmente Para asumir esa responsabilidad Te toca empezar a desarrollar habilidades emocionales y blandas Sobre todo que tienen que ver con adaptación a los contextos culturales Para poder sobrellevar el estudio Ya no estoy en un rol de estudiante Hay una gran responsabilidad Que se mantiene no solamente durante el proceso de formación del doctorado Sino también actualmente Sobre todo cuando es becario universitario Tiene que tener claro que adquiere una gran responsabilidad institucional, nacional Y también con la sociedad Pero desde un punto de vista vivencial El doctorado de alguna u otra forma Más que representar un proceso de estrés o de tensión Siempre lo consideré como un momento vivencial, positivo, de disfrute Para poder adquirir todos, digamos, los conocimientos que en ese caso debía La enfermería es una disciplina Que se encarga de tomar como eje central las personas desde un contexto holístico No solamente desde el ámbito biológico Sino también el psicológico y el social Para poder sentir, percibir e interpretar al otro desde todos sus contextos Durante la labor de parto La humanización implica cómo quiere estar En qué posición quiere estar Si quiere estar acompañada Y el profesional se vuelve simplemente un acompañante Poder entrar dentro del ser del otro Para poder entender, interpretar y dar herramientas Para que la persona tome sus propias decisiones El estudiar fuera Implica no solamente un desarrollo propio Sino también implica una contribución para la entidad universitaria Y también una contribución para la sociedad Nos permite no solamente el intercambio docente Sino dicente Para poder mejorar las experiencias y las vivencias De los profesores y de los estudiantes Permite también establecer alianzas para investigaciones multicéntricas Y vivencias posiblemente dentro de centros Que tenga cada universidad específica En todas las áreas sustantivas de nuestro casero universitario No me imaginaba Porque nunca había vivido en el exterior Qué tan diferente era vivir fuera del país Vivir sobre todo en un país que tuviese estaciones del año Intentar estar durante toda la noche trabajando o estudiando Pero imposible poderse concentrar por el frío Es una cultura un poco más fría que la costarricense En cuanto a relacionarse con los otros Eso significa que no es tan rápido hacer amigos Del todo no tenía una noción de lo que era hacer un doctorado Qué tan difícil era Y qué tanto tiempo me iba a demandar Y qué tanta responsabilidad era hacer un doctorado Tenés que responderte a vos mismo de tu capacidad Pero también tenés que responderle a una institución y a un país